La reunión de Uribe con Petro fue nevasta, aseguró el presidente de la comisión de acusaciones, Wadid Mansur. El presidente de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes dijo que el expresidente y su bancada política le dieron un impulso a la polémica reforma del Gobierno Nacional. Gran revuelo nacional causó la reunión del presidente Gustavo Petro con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y varios líderes del Centro Democrático el miércoles 22 de noviembre. El encuentro de los dos representantes más importantes de la derecha y la izquierda en Colombia tuvo como eje central debatir la propuesta de reforma a la salud del Gobierno Nacional, decisión que no cayó muy bien en los partidos independientes que no apoyan el proyecto de ley. Una de las colectividades políticas que cuestionó el sorpresivo encuentro fue el Partido Conservador y, en entrevista con Infobae Colombia, Wadid Mansur, presidente de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, dijo que Uribe le dio un empujón a la reforma de Petro. La reunión fue nefasta. Esa reunión en Palacio de Nariño del presidente Uribe lo que hizo fue legitimar la reforma a la salud. Una reforma que los distintos partidos políticos que hemos estado distantes al Gobierno hemos intentado hundir de distintas maneras, sostuvo Mansur Inbet. Según el representante de la Cámara, desde su bancada política han intentado tumbar la reforma a la salud a través de estrategias como el quórum en los debates, la presentación de proposiciones respecto a los puntos del proyecto de ley, la votación de aplazamientos para los debates, la presentación de impedimentos y recusaciones a los cogresistas que la defienden, pero que todo eso fue en vano debido al respaldo que indirectamente le dio Álvaro Uribe a Gustavo Petro a reunirse para debatir el proyecto. Hemos usado todas las maneras posibles que nos han dado la ley para tratar de que la reforma no salga y no es flojera de trabajar. Esas son unas estrategias válidas dentro del ejercicio legislativo. Y me parece que la sola presencia del presidente Uribe en el Palacio de Nariño legitima la reforma, legitima el debate porque muestra al sector que estamos combatiendo como con ganas de concertar, de dialogar, dijo el presidente de la Comisión del Congreso en diálogo con Infobae Colombia. ¿Negociaron algo aparte las puntas de la reforma en la reunión? En entrevista con este medio, el representante de la Cámara del Partido Conservador sostuvo que desde muchos sectores del país han acusado al Partido Conservador de hacer tratos burocráticos con el Gobierno Nacional por su postura conciliadora, pero que no miran el gesto del Centro Democrático Partido de Pedro oposición de reunirse con Gustavo Petro y hablar de cosas que no revelaron. Hay otro tipo de acuerdos que se pueden hacer que no son burocracia. No estoy diciendo que se hicieron en este caso, pero pudo haber sucedido. Y yo sí quiero dejar la suspicacia, porque no es justo que solamente el agua sucia se la tiren al conservador, aseveró Marsur Inbet. El presidente de la Comisión de Acusaciones no negó que dentro de las líneas de su partido político hubiera parlamentarios que apoyaran al gobierno de Petro e incluso la reforma a la salud que propone, pero también dijo que luego de declararse partido de gobierno desde las raíces conservadoras se hizo un cambio estructural en la junta directiva de la colectividad para desligarse de la administración de Petro. Nos declaramos partido de gobierno al inicio del presidente Petro, el partido no se sintió cómodo en esa posición. Hicimos un cambio de presidente del partido, que en su momento lo llamaron golpe de estado, buscando obviamente alejarlas de las directivas del conservatismo a esa diligencia que se sentía muy afín al gobierno de Petro. Hicimos ese cambio de presidente, hemos sancionado congresistas con voz y voto, que se han, digamos, pintando la ley de bancada y que han tratado ser afines al gobierno nacional, concluyó Wadid Mansur en su conversación con Infobae Colombia.